Esta es la historia de un hombre que lo buscaba a la ley Por traficar con la droga de los narcos era el rey Al cura García Herrero, mil millones le ofrecieron Pa' que entregar a Pablito, mas nunca nada le dieron A la Catedral de Envigado, muchos millones entró Con sus mejores amigos, de la cárcel se escapó Por tierra, aire y mar, a Pabllo lo perseguían Con cien o mas escuadrones, vivo, muerto lo querían